...vieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos. Hoy vamos a mirar de lejos muchas cosas. Usted tiene que mirar de lejos. Usted aprenda a mirar de lejos. La gente ve lo malo. La gente ve al diablo. Nosotros vemos a Dios. Vemos las bendiciones que Dios quiere soltar. Y ahí dice la Biblia que el Señor nos llamó a Pedro y le dijo, ven. Pedro le dijo, si eres tú, di que yo vaya a ti sobre las aguas. Y escuche, Pedro se bajó y empezó a caminar sobre las aguas. Pero los otros once se quedaron en la barca. ¿Sabe? Esa historia habla de Jesús y de Pedro. De Pedro y de Jesús, de Jesús y de Pedro, de Pedro y de Jesús. Porque la historia va a hablar de los que arriesgan. ¡Amén! La historia va a hablar de los que siempre se la juegan por Dios y dan todo para Dios. ¡Amén! Y Pedro empieza a caminar. ¿Cuántos quieren caminar sobre las aguas? ¡Amén! ¿A usted le gustaría caminar sobre las aguas? ¡Amén! Y para caminar sobre las circunstancias, sobre los problemas, hay que alojarse los pies. ¡Amén! Entonces, ¿quién quiere decir algo más? Dios no puede bendecir a un especulador. ¡Amén! Dios no puede bendecir a alguien que no le cree. ¡Amén! Dios va a bendecir al que le cree, al que se arriesga, al que se la juega, al que camina sobre las aguas. Y he conocido gente que se hundió y no se abandonó más. Pero Pedro se hundió y él hizo la oración más corta de la Biblia. ¿Usted sabía que la oración más corta de la Biblia la hizo Pedro? Él dijo, Señor, sálvame. Habrá alguien que pueda decir en esta noche, Señor, salva mi matrimonio, salva mi economía, salva mi familia, salva a mis sobrinos, salva a mis hermanos, salva a mis padres. A ver, ángeles, ¿qué te lo puedes hacer? Salva a los míos. ¡Amén! Y el Señor vino y lo rescató. ¡Amén! Y lo hizo flotar. ¡Amén! ¿Sabes? La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. ¡Amén! Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Amén! ¿Cuántos quieren recibir lo grande y lo oculto? ¡Amén! Hay que clamar. ¡Amén! Y para clamar, viene desde adentro. ¡Amén! Viene desde un grito, desde nuestro ser. ¡Amén! Clamar a aquel que puede dar vida, que puede resucitar, que puede transformar y que puede cambiar. ¡Amén! Y es el único que lo puede hacer. ¡Amén! Un accidente en Argentina. muere una niña de 18 años, queda una niña de 12. Me mandan a llamar, me dicen, ¿sabe? Este se murió la más grande, queremos que vaya a hacer una oración para despedirla. Porque los médicos dijeron, porque los médicos dijeron que ya no hay remedio. Cuando llego al hospital, los padres ya habían ido a comprar los arreglos florales, habían alquilado ya la funeraria, habían hecho el anuncio en el diario para el otro día. Y solo esperaban que yo llegara a hacer la oración de despedida. Pero cuando entré a aquel barrio, el Señor me dijo, esta niña no se puede morir. ¡Amén! Y cuando entré en aquel lugar, empecé a reprender la muerte. ¡Amén! Acá al mundo que vinieron los enfermeros, los doctores, le dijeron, ¿usted está loco? Y yo le dije, no, usted se está equivocando. Y me dice, ¿usted está loco? No, usted se está equivocando. ¿Y en qué me estoy equivocando? Que yo no estoy loco, estoy re loco con Cristo. ¡Amén! Pues dicen, ¡aleluya! ¡Aleluya! Y dice, usted no puede estar gritando nada. No ven que la persona se está por morir, eso es lo que dice usted. Pero Dios viene a darle vida y vida en abundancia. ¡Amén! Empezaron a orar y me sacaron casi a los empujones y Dios hizo un milagro en esa niña. ¡Amén! Y esa niña empezó a vomitar. Y hermanos, esa niña hoy canta como una de ellas. ¡Amén! Hoy canta al Señor. Hoy le adoro al Señor. Hoy le adoro al Señor. ¿Sabes? Dios quiere hacer algo contigo. ¡Amén! ¿Sabes qué te dice, Iglesia? Tú eres la niña de mis ojos. ¡Amén! Yo puedo levantarte. Yo puedo hacer nuevo a todas las cosas. Yo puedo transformar tu vida. Yo puedo hacer cosas grandes si tú te amigas. ¡Amén! ¿Sabes? Sí. Que por fe miraron, lo creyeron y lo saludaron. ¡Amén! Yo veo tantas bendiciones que serán desatables en esta casa. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. Tú no puedes, no escuches voces negativas. Lavante su madre y diga conmigo. No voy a escuchar. No voy a escuchar. ¡A los guatemalas! ¡A los guatemelores! ¡A los criticones! ¡A los neto arébados! ¡A los marahondas! ¡A los guatemelos! ¡A mirar el que tiene a su lado! ¡Díganle! Estamos hablando de un crimen sano tuyo. Díganle. ¡Díganle! 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 ahora levante su mano y yo voy a escuchar a Dios y Dios me ha bendecido me ha prosperado me ha dado victoria me ha dado vida me ha dado salud soy agradecido tengo gratitud estoy en cuenta con mi Dios alabro a los buenos hermanos y ahora alabro alabro de la gracia en la alabanza en prisión, en la adoración alabro de la gracia alabro de la gracia aleluya aleluya le quiero contar un testimonio amén amén los varones no se me van a enojar van a recibir escucha yo tenía una flor en día en Argentina y teníamos un negocio de flores y viene un muchacho un día un hombre y él me dice así él me dice varón me metes un rango de flores claro que sí tiene este que es el más grande el más importante el más caro no, no es varón tiene este intermedio que está muy bonito no lo voy a hablar de pesos argentinos porque no se va a saber ubicar pero tiene este de tal valor no, me dice el más varón ¿para quién más caro? si es para mi mujer ya conmigo allá ya vaya que le dejo al hombre no le quiere escribir una tarjetita algo no se va ni con mi voz le digo póngale algo algo lindo para su esposa ¿para qué? ¿para qué? si ella sabe que yo soy yo pensaba que si hubiera otro y ya conmigo ahí allá ay, ay, ay y el hombre le escribe que era como ver dos rinocerones mirándose uno al otro menos romanticismo que de un paro mirando para arriba y con el show esa fue su inspiración y se fue pero como a los cuatro días lo veo de vuelta y yo dije allá viene el codito de hoy allí viene el que no gasta para su familia cuando llegó le digo ah, ya sé uno de los ramitos de esos de los manantinos para su esposa no me dice no me dice una corona vea conmigo ay, ay, ay una corona así me dice y póngale a ver, a ver dígame los precios y para qué le voy a dar los precios compre la más barata yo te compro la no me dice dígame los precios bueno, mire tiene esta de tal balón que bueno es la más es más tiene esta que mire yo voy a estar sin habla mire tiene de todo rosa tío la más tío tiene más cuál es la más cara yo le digo la más cara vale como mil euros y me dice hágame una que valga dos mil euros doble y yo le dije qué más yo por dentro decía me sale el Facebook con esta venta y cuando le digo qué le ponemos la inscripción la banda y me dice póngale te amo tu esposo nadie mire en un paro por favor sirve bajito como que no pasa nada hice la corona y me tocó ir al velatorio en Argentina uno debe colocar dentro de la sala de la gloria las flores pero a mí me tocó llevar y cuando llegué había como un grupo de damas aproximadamente unas diez diez damas de esas mujeres que están en el descanso y dice esa piel esa columna debe ser de la esposa y yo venía así porque llegaba hasta el techo y arrastraba el suelo de tanta cantidad de flores y cuando yo la llevo la columna en el atril y me pongo así a descansar un cachito viven las mujeres y se ponen a hablar cuántos sabían que cuando se ponen tres mujeres enseguida quizás son diez más dólares 15 además que hay 50 hombres no más pero hay 30 y parece que fueran 70 hombres y entre ellas empiezan a hablar y una dijo esto se nota que la amaba y yo estaba atrás de la corona y tenía ganas de gritar pero como me había comprado la corona a mí no me decía tenía ganas de gritar y decirle no si supiera que no que no la amaba él no la amaba porque en vida no hizo lo que tenía que hacer después de muerta ya era tarde las cosas después está después está mi hijo mi hijo me dijo tiene 14 años me dijo papi te pago cuando vengas compras una bici hoy le hablé por facebook le dije hijo cinco años y lo primero que hemos podido me dice quizás alguien hay aquí que dice la verdad que debería honrar a mi madre pero es que mi esposa no me deja ir a verla bueno tu esposa no te trajo a mi te trajo a tu madre quizás alguien que está aquí que dice la verdad que mi compañera es de oro debería jugarme un poquito más con eso debería dedicarme más tiempo debería estar más con eso cuando dice no amén ¿por qué? porque el fin de este mensaje mire que qué lindo haber criticado en esta noche con ustedes qué privilegio me dio el Señor el fin de este mensaje es el si tienes un perdón en tu boca no lo postergas si tienes una reconciliación en fuerza no lo postergas si tienes una roya que regalar no lo postergas si tienes cien besos que darle a tu padre no lo postergas si tienes que abrazar a tu padre y decirle papá sabes que me equivoqué es que soy joven y no me di cuenta pero tú eres mi papá y yo te tengo que lograr no dejarlo pasar y si quizás tienes que invitar a cenar a alguien y sabes que le debes una cena porque le tienes que agradecer eso es un tipo mucho que hizo por ti en vida algo antes que te mueras o antes que mueras porque el mañana es de Cristo pero el hoy lo tienes en tu mano hoy lo puedes hacer 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 hoy es el niño hoy es el niño ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver si le conozco a la eliminación ¿Sabía usted Que Dios no vive en nuestro tiempo? ¿Usted tiene un día para mañana? ¿Usted piensa que tiene un pasado mañana? ¿Usted piensa que tiene muchos años por delante Y Dios permita vivir a muchos años? ¿Cuándo dice el amor? Pero Dios no vive en nuestro tiempo Dios vive en la eternidad Y para Dios no hay mañana Él dice Hoy es el día de salvación ¿Usted nunca va a encontrar que Dios diga Mañana es el día de salvación? Él dice Hoy es el día de salvación Escoge la vida o la muerte Escoge la bendición o la maldición Hoy Si hoy obedecieres a mis palabras Yo te bendeciré Pero si no obedecieres hoy Vendrán sobre ti estas maldiciones O sea ¿Qué nos dice Dios? ¿Para cuándo es nuestras decisiones? Y la muerte Para hoy Para hoy ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Por qué? Porque no hay eternidad En nosotros Al que no obedezcamos al Señor Pero Dios Pero Dios Hoy Nos pide Que hagamos eso Yo quiero orar por ti ¿Cuántos quieren recibir una oración? Amén ¿Cuántos no quieren? Amén ¿Cuántos varones van a tomar por ti? En realidad Amén 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 ¿Cómo se me encuentran? Yo creo que te pongas de pie en esta hora Ponte sobre tus pies No quiero orar Santo Salud Amén 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 Adórense Adórense Amén Amén Adórense 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 Adórense